Uy, bienvenido familia al episodio 43 de Embajita. Hoy me hizo un personal de bebé. Si tiene un chamaquito con ocho meses, mira, esto es un personal para él. Pero... Entonces, para no irme muy loco para el trabajo. Bueno, pues, episodio 43 como Nicoludia, y chequense esto, yo siempre pensé que yo soy superdotado. Y anoche, pues, la teoría se convirtió en realidad, ¿verdad? Ya es un dato, soy superdotado. Anoche, llovió con cojones, no sé para dónde ustedes viven, pero para donde yo vivo, llovió con cojones. ¿Qué pasa? Sabes que uno asocia el sonido del agua con orinar. Pues, anoche estoy durmiendo, y en el sueño me levanto a ir para el baño, y estoy dando una mea, pero hija de la gran puta. Pero cuando te digo de que, de que podrías llorar, como que... O sea, así, ese tipo de rico, de felicidad, que es como en las películas. Cuando son películas de amor y se sonríen entre ellos, que es como que, espérate, yo de verdad estoy enamorado de esta persona. Así. ¿Qué pasa? Pum, estoy meando, me echo una mea bien larga, pum, meando, 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 meando. Me siente casi más rico que una venía. Y de momento me levanto, y yo, ida, puñeta. No jodas que yo me voy a caminar en la cama a mis 28 años. ¿Qué pasa? Miro la cama y no me es. Pum, me levanto, voy al inodoro, me siento, soy una mea hija de puta, y pum. Entonces yo digo, mano, a cualquier otra persona si yo se me hago encima, pero yo no. Yo me crearon. Mira, papi, este tipo está duro, pero vamos a echarle un poquito más de azúcar para que él pueda soñar que se está meando y no se mea encima. Así que ya tú quítate esa preocupación de encima, papi, que encima tú no te vas a mear mientras duermes. So, normaleo. Ey, no es por fronteal. Yo no pedí que me crearan así, ¿me entiendes? Cosas de la vida. Tengo un pensamiento, brincando el tema, tengo un pensamiento. Yo pienso que el próximo paso de la humanidad, en la evolución de la humanidad el próximo paso es coger las moscas y enseñarles a que crezcan, a que hagan, a que crezcan agricultores, a que hagan miel, coger las moscas o mosquitos, cualquiera de los dos, y a enseñarles a que hagan miel. Entonces los panales van a ser de mosca y mosquitos. Para el carajo las abejas, las odio. Ah, que si quédate quieto no te van a picar este bicho. Timidito, el bicho está timidito, es temprano en la mañana. Este es, cabrón, las abejas, cabrón, pican por picar. No, que si este cabrón, y que se crezca con unos cortos aquí en este restaurante. Bum, picao. Pero señora abeja, yo no te hice nada. ¿Me entiendes? Capi, estoy en el restaurante comiendo con mi novia y con mi suegra. Ah, estoy hablando de momento, siento en mi tobillo como que, dios, puñeta, pues. Como que me, alguien me está sacando sangre y yo no lo sé, ¿me entiendes? Están poniendo la vacuna sin darme cuenta. Nera. Cabrón, pues, de momento me miro el tobillo, tengo una abejita ahí, y yo, pero puñeta, chica, si yo te pedí que tú me picaras, yo no te pedí que tú me picaras, charlatana. Se me puso el tobillo hinchadito. Y yo, entonces, de momento me entré a la presa porque todavía no me ha llegado el café, no me ha llegado la comida, que tenía como una salsita que tenía un poquito de azúcar. Soy yo, estoy en la presa antes de empezar a comer. Mira, una mosca. Mira, arranque pa'l carajo. Gracias, mosca, por hacer miel, que quizás mi plato tiene miel, pero la mosca no me va a picar. La mosca no me va a picar ni pa'l carajo. So, ajá, el próximo paso a la humanidad es enseñarle a las moscas y a los mosquitos a hacer miel y que las abejas se vayan en extinción. Valga la aclaración, esto es un chiste, cabrones. Que los otros días... Cabrón, no diga eso. Pero esto es claramente un chiste, para mí, hijo. ¿Cómo voy a pensar cosas así? Mira, las abejas que se van viviendo, pero hija puta, no me pique, ¿ok? La aclaración está. Anyways. Quiero hacerle una pregunta a las personas que se lavan la boca caminando y hablando por teléfono y se pintan las uñas caminando. Es como que, mira, Broky, yo no puedo lavarme la boca a estacionario con la boca encima del lavamanos sin hacer un descojón. Hasta me mancho la camisa. Me caen los brazos. Una vez me cae en el ojo. ¿Cuál es el truco para verse la boca sin que se le salga todo el espumero y el babero de la boca? Cabrón, te lo juro, no entiendo. Ah, que si... Como que chupa. No sé, no sé. No tengo idea. Ah, pues quizás lo de superdotado es mierda. Y quizás soy dotado y ya. Ah, pero ustedes lo más seguro es que hacen eso. Estoy seguro que no pueden soñar que se están meando y no mearse. Es una de las dos. A mí me encanta como este podcast. Mientras yo hablo y tengo dudas, vamos descubriendo cosas y resolviendo problemas que ha tenido la humanidad por muchos años. Te pregunto, ¿a los serial killers se les pega un bostezo de alguien? A los serial killers se les pega un bostezo de alguien y no voy a decir más nada de eso porque no tengo idea, pero había visto, no me acuerdo si era un documental Netflix que se llama Explained, me parece, que explican cómo se pega un bostezo y es como, voy a decir un super disparate pero lo voy a decir más o menos y ustedes lo buscan después. Hay un una parte del cerebro que coge esa señal del bostezo de alguien y vamos a usar la palabra como empatía. Estoy casi seguro que saben la palabra pero la voy a usar. Disparate time. Entonces ahí es que uno dice él está bostezando pues vamos a bostezar también como para crear un sentido de comunidad y esto es un disparate cabrón, perdónenme, pero así lo voy a decir. Entonces si los serial killers no tienen eso desarrollado o no lo tienen no sé bien ¿se les pegan los bostezos o no? ¿Habrá un psicólogo ahí que me vea que me pueda contestar esa? Una preguntita buena fíjate. Pues sí, no les pasa que ¿sabes qué? Antes de decir esto iba a decir algo de estar guiando mientras llueve porque hoy estuve lloviendo con cojones y me pasó pero antes de que estuviera lloviendo con cojones estaba en el carro y en el mismo día me topé con dos personas que estaban delante mío dos personas que estaban delante mío en el carro y se están sacando los mocos pero como disimulados entonces sacan el moco y lo miran y digo para mí tú estás en tu carro pero tu carro no está tinteado tú piensas que nadie te ve si no sabía el que la persona que está atrás tuyo muy probablemente te está viendo sacándote los mocos fine ah cabrón te vamos a sacar los mocos chilling si te sacan los mocos pues entonces después no te pongas como perciado y si alguien te vio entiendo lo que te digo si te vas a sacar los mocos sácatelo y ya si te los vas a comer cómetelo y ya fuck it hey cabrón a mí no me estás haciendo daño después de que no me beses después ¿me entiendes? ahí sí que nos vamos a tener que dar un par de pescosas sin patadas en la espinilla ok pues me pasó y yo coño y son carros diferentes hoy en un mismo día no sé si es que estoy más pendiente a los carros del frente o qué pero cabrón en un mismo día he visto dos personas diferentes sacándose los mocos y los inspeccionan ¿ustedes hacen eso? eso es una pregunta real como que ustedes se sacan los mocos y los inspeccionan a ver que salió porque yo sé que cuando tú te limpias el culo pues tú miras el papel a ver si ya estás limpio o no pero no es como que yo comía bichuela oye y que será esos rollitos que está ahí coño la carne ahumada que me comí ayer con mi jeva ¿sabes? porque eso debe ser saludable para uno también pero ajá este nada lo que iba a decir que me pasó y está lloviendo bien cabrón tengo la música boom bajé la música para poder ver mejor y es como que como que después te dices cabrón en verdad eso eso es un disparate pero he estado con personas que lo hacen también eso es como un fenómeno de espérate cabrón no puedo ver bien espérate baja la música que no veo ah espérate cabrón pero la música se escucha no se ve ajá ok whatever verdad pero cuando te estás cagando ahí es como que espérate baja la música y apaga el aire y a respirar ahí sigue papi y se va todo ahí yo necesito silencio total silencio total papi porque si no mi ano se rinde si yo le tengo el aire prendido está muy el ano está muy tranquilito aquelico se siente puedo aflojarme si le tengo la música el ano puede olvidarse de que cabrón espérate yo tengo un trabajo que hacer y mi trabajo es aguantar la caca mi trabajo es prohibir que esa caca pase o sea yo soy la última barrera yo soy la última barrera entre el mundo real y el interior ¿me entiendes? yo tengo que estar on point no puedo estar mickeando ahí apágame la música para yo saber lo que estoy haciendo no quiero empezar el momento que me salga una canción del biscrespo y se me olvidó estamos cantando espérate mi trabajo salió la caca ¿entiendes? y apágame el aire para que me dé calor y yo estar ready yo estoy en mamba mentality estamos ahí sin música enfocado tengo calor no tengo frío y tú respira papa porque si si el empujón va en contra de tu respiración hasta ahí llegaste me sigue este de alguna manera u otra siempre terminamos hablando de mierda aquí pero eso es parte eso es una parte importante de nuestra vida si no cagas no estás en nada ajá es la moda pero ay papá este ajá yo quería explicarle esto yo siempre que voy a hacer una compra de algo hay cosas que uno sabe que pues mira necesito papel de baño pues lo vas a comprar necesito una botella de agua pues te la vas a comprar pero hay gastos que tú no sabes cómo justificarlo y yo tengo una fórmula para justificar mis gastos que para mí make sense sabes es bastante viable pero cuando la explico a la persona es como que en el momento no me entienden yo voy a tratar de explicárselo a ustedes a ver si ustedes me entienden porle que yo me voy a comprar un Yeti el Yeti está en 50 pesos ¿verdad? yo me digo a mí mismo si yo no me compro el Yeti y yo voy a salir y voy al sitio que voy me dicen estamos rentando el Yeti por un día a 2 dólares yo digo ok yo pagaría 2 dólares por rentarlo el precio de rentarlo lo pongo yo es lo que yo estaría dispuesto a pagar entonces yo digo si yo me compro el Yeti de 50 dólares yo tengo que usarlo por lo menos 25 veces para break even ahí ya tengo los 50 pesos 2 por 25 50 cada vez que yo use ese Yeti por encima de esas 25 veces es ganancia ya todo eso es ganancia por ir para abajo ¿me entiendes? ¿o no? ¿sabes? para mí esto es bien fácil de entender extremamente fácil de entender ¿cuánto estás dispuesto a rentarlo al día? una cámara la cámara vale mil pesos ay yo estoy ¿cuánto vale una cámara al día? no tengo idea no sé por qué puse ese ejemplo ponle 100 pesos 100 pesos al día dice coño pero es que la cámara yo voy a usarla mucho más de 10 días cabrón pues cómprate la cámara ya lo justificaste ¿me entiendes? no es tanto el precio sino el valor y lo que tú puedes sacarle a las cosas no sé quería explicárselo esto tengo que acordarme de ponerle un clip para que ustedes me digan cabrón estás disparateando o en verdad entiendo tu manera de ver los gastos ya esta cámara esta cámara es una cámara heavy duty entonces dije mira esto es un overkill pero para lo que yo lo voy a usar le voy a sacar los chavos yo creo que esta cámara si yo la usaba y esta cámara sabes que no no voy a no voy a hacer la matemática no quiero que sepan cuánto me salió pero más de 17 mil pesos chavalá cabrón bueno ojalá tuviera esa cantidad de dinero ojalá que me salieran eso este pero si me pompea con cojones John Mico tuvo el jueves pasado si no me equivoco el trap kitty en Mayagüez fue como un festival llevó para el artista llevó aquí South Kiss que participó aquí en los mafulimpics shout out si no han visto los mafulimpics vayan a verlo están en el canal de YouTube entonces no sé si saben si no saben ustedes viven debajo de una roca punto y se acabó y si me están viendo a mí papi tienen algo mal en la vida ok porque si tú no sabes ese video que se fue viral y me encontraste a mí pues cabrón pues gracias no me voy a quejar de ti anyways se fue viral una chamaca que dímelo y le hice una pregunta que es la de dame el contacto ya saben cuál ya asumo pues John Mico la trepa en tarima a cantar esa parte entonces yo digo díazlo John Mico tiene que estar o sea obviamente John Mico todavía no está en nivel de Bad Bunny pero está subiendo está bien pegado pero yo digo mano estar tan aware de su público y su fanaticada está bien cabrón también se fue viral el video pero algo tan simple sobre todo aquí en PR que se fue viral y todo el mundo lo estaba haciendo ah mira vamos a subirte eso es una experiencia ya hija de la gran puta nada más hablando de la fanática yo hice algo en un jangueo no sé si está borracho o no pero anyways jodiendo ya me contacto de momento espérate John Mico lo vio John Mico le dio chair John Mico me subió a la tarima y para muchos chamaquitos que estaban allí sobre todo digo chamaquitos son los más que usan tiktok pudieron vivir un meme sabes presenciaron un meme en tarima y nada lo encontré bien cool lo encontré bien cabrón experiencia hija puta para fanática John Mico como que el pueblo dice mira esta es de nosotros y pues sí felicidades John Mico felicidades John Mico eh cabrón yo escribí algo aquí que yo no sé yo estaba arrebatado lo voy a decir después de esto los otros días eh yo estaba y me iba a poner el lente mi lente para los que no sepan es un lente que es bien grande y va eh me lo tengo que poner con un chupón ¿verdad? entonces el lente va relleno de de agua de un tipo de líquido entonces estoy tarde para el traje y hermano estoy pensando en que tengo que ponerme el lente después me tengo que ponerle desodorante y después seguir por ahí ¿verdad? ¿qué pasa? estoy pensando en dos cosas a la vez y me fui a poner el lente en el sobaco obviamente cuando cuando siento el lente espérate ¿qué caras yo estoy haciendo? pero el líquido estaba frío y me cayó en el sobaco y yo diablo me siento refrescado o sea quizás no tengo ni que bañarme mañana puedo hacerme echarme agüita en los dos sobacos y me voy a sentir cabrón ¿a qué quiero llegar con esto? cuando tú estás pensando en dos cosas a la misma vez y estás como en autopilot y vas a hacer algo pueden salir las mejores cosas de la vida ¿verdad? yo conozco un chamaco yo conozco un chamaco como si fuera un desconocido yo conozco 926rico no sé por qué lo estoy diciendo así como si fuera alguien bien lejano 926rico amigo mío busquen la música lo he puesto a veces en los stories si no saben quién es 926rico pues él escribe mejor mientras guía él está guiando está guiando y está pensando en escribir lo momento ahí le sale le sale la musa que by the way a mí me sale la musa cuando me va a acostar a dormir y pongo el teléfono lejos y es como que ya lo puñeta si no escribo esto ahora se me va a olvidar o sea yo tengo que pararme a buscar el teléfono a escribirlo o tomarme el riesgo de mira me va a acordar mañana que no me va a acordar mañana ¿verdad? pero ajá anyways ponle que ponle que tú estás tú estás ¿qué dos cosas se pueden hacer a la misma vez? no no se debería pero está guiando y te estás maquillando ¿verdad? está guiando y te estás maquillando entonces tú estás pensando tengo que coger a la derecha derecha y seguirlo directo qué sé yo poniendo dirección a loco tú estás guiando te estás poniendo vamos a decir liner liner que va aquí el lapicito yo creo que ese no es que quería decir vamos más cara más cara más cara el de las pestañas uno de los dos que hace líneas negras uno de los dos que hace líneas negras está aquí ya no te dicen espérate derecha y en vez de virar a la derecha con el con el cosito de maquillaje te hace lo que tú pensabas que era la dirección y así espérate acá sale un maquillaje nuevo pum se fue viral yo pienso que si empezamos a hacer los cosas a la misma vez sin darnos cuenta quizás podemos sacar un par de cosas bien cabrones hacer ejercicio y cocinar bailar y cocinar entonces estaba haciendo ejercicio estaba haciendo ejercicio y me damos espérate estoy bailando estoy cocinando y si yo no tuviera si yo no tuviera una olla y tuviera un trago esto sería un paso bien cabrón ¿me entiendes? so piénselo tienen tarea eso es lo que vamos a hacer para el próximo episodio voy a decirle díganme que descubrieron haciendo dos cosas diferentes y salieron bien so este pero si para cerrar voy a poner voy a decirle yo yo no juzgo a nadie por sus creencias pero he visto muchos memes y he visto un par de gente que está estudiando medicina que dice cabrón porque era la gracia a Dios si yo fui el que esto si yo soy el que estoy en la sala ¿verdad? operando o lo que sea denme la gracia denle la gracia a Dios pero denme la gracia a mí entonces yo estoy dando un filio y digo cabrón realmente a mí cuando cuando me hice un buen trabajo y no fue mi trabajo y en ese break no tengo tiempo de dejarle saber a la persona mira eso no fui yo eso fue tal persona ahí me da estrés entonces yo dije cabrón Jesucristo tiene que tener al OPS igual que yo tiene que tener estrés de puta mira todo el mundo dándome las gracias mira papi es que yo es que yo no estaba allí yo no estaba haciendo eso ¿me entiendes? estaba con fulanito que me estaba pidiendo por favor un cheesecake pero que no engordara otro día pues mira el pana se pone bien la semana come este cheesecake y no va a engordar en el momento todo el mundo dándome las gracias por acá mira papi gracias por eso y Dios para mí es que eso no fui yo ¿me entiendes? ponte para lo tuyo para mí dale gracias al doctor ¿verdad? un pensamiento que quizás da más risa cuando tú estás en tu propio viaje recreándolo en la mente que diciéndoselo a una cámara pero esperemos que Dios no tenga alopecia porque es un pelo bastante lindo que tiene so nada familia gracias 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 realmente como siempre digo mira like follow share subscribe este youtube está activo dale a la campanita para que te enteres si no estás en tiktok ve pa tiktok danos follow que ahí se está subiendo un montón de contenido y nada gracias por todo ¡vivo! ¡vivo! noj